Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy les traigo aplicaciones y plataformas que nos ayudarán a estar saludables y en forma. Por eso, mi primera recomendación se llama Entrenamiento en 7 Minutos. Esta aplicación es para todos aquellos que no tienen ni pueden gastar mucho tiempo en un entrenamiento. diseñada para que en tan solo 7 minutos, quien la use pueda tonificar su cuerpo y organismo con instrucciones de voz, videos, imágenes y explicaciones muy bien detalladas de cómo realizar uno u otro ejercicio. Recuerde, con Entrenamiento en 7 Minutos ya no tenemos ninguna excusa. Bien, y para tener un estilo de vida saludable les traigo mi segunda recomendación. Se trata de www.purojugo.com, una plataforma en la que podrán encontrar planes alimenticios, basados en extractos de frutas y verduras 100% naturales. Al adquirir uno de estos planes, el cuerpo recibirá el combustible que necesita para el día y además le permitirá la eliminación de las toxinas, el aumento en la producción de energía y por supuesto, todo esto lo ayudará a mantener su cuerpo muy saludable. Esta plataforma también la encuentran disponible en Instagram con la cuenta Lo que es Puro Jugo. Y para finalizar, hoy les traigo un blog con prácticos y saludables recomendaciones para tener una vida muy sana. Mi tercera y última recomendación es el blog benditolimón.com. Al ingresar a esta página encontrará interesantes artículos con recetas, alimentos, consejos para la salud, lecturas recomendadas, entre otros que seguro, si sigue al pie de la aleta, tendrá una vida muy saludable. Bien, y antes de terminar, quiero invitarlos una vez más a que continuemos ingresando a la página web www.bajemoseltono.com, una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que todos tomemos conciencia sobre nuestras conversaciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que entre todos, bajemos el tono. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!